Es un gran placer compartir hoy con vosotros esta ceremonia, queridos amigos de Logroño. Suspendidos en 2020 y 2021, Logroño recupera esta imagen, los intercambios con jóvenes de DAX, localidad francesa hermanada con Logroño desde hace 62 años. La semana pasada fueron estudiantes logroñeses los que estuvieron allí y hoy ha comenzado esta aventura cultural para más de 50 chicos y chicas del país vecino. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas. Fíjense, tras dos años, 700 días para ser exactos, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el fin de las mascarillas en interiores, una medida que será efectiva mañana y que divide a los riojanos. Estoy deseando que la quiten y no me la voy a poner. Con prudencia y sentido común me parece muy bien. Yo, por ejemplo, la voy a seguir llevando de momento, no me fío mucho, hay mucho repunte de casos. En los sitios de error sí que me la voy a poner, me parece que es un poco pronto. Igual donde hay mucha gente, en algún supermercado, en ese tipo de establecimientos, aunque no sea obligatorio. El cambio es trascendental desde el punto de vista simbólico y práctico. Ya no habrá que llevarla en tiendas, bares, gimnasios o en clase. Hay, eso sí, algunas excepciones como el transporte público, los centros sanitarios, las residencias o farmacias. En el trabajo, la última palabra la tendrá la propia empresa. Es la polémica política del día. Concha Andreu se ampara en la reforma laboral para justificar la contratación indefinida de cargos del PSOE dentro de la fundación La Rioja 360. No les he preguntado su condición ni su afiliación política, pero podríamos indagar a ver cuál es su afiliación política. Pero no al lugar, son personas responsables, profesionales, extraordinarios y se ponen al servicio de la administración. En este martes toca hacer balance de una gran Semana Santa con mucha afluencia de turistas en nuestra comunidad. Señalar que la procedencia de nuestros visitantes sigue siendo prioritariamente madrileños, vascos y catalanes. Pero que también hemos detectado un fuerte aumento en valencianos y navarros. Y es que tras lo peor de la pandemia, el sector turístico riojano ha vivido unos días como no se recordaban desde hacía años. El buen tiempo también ha contribuido a llenar de visitantes todos los rincones de nuestra comunidad. Y en deportes, los tres conjuntos riojanos que militan en primera federación encaran el último tramo de la competición con los objetivos bien definidos. Mientras la Sociedad Deportiva Logroñés prácticamente selló la permanencia con su victoria ante el Rayo Majada Onda, Calahorra y Unión Deportiva Logroñés se encaran los últimos seis partidos de la campaña con el objetivo de disputar el playoff de ascenso. Yo estoy convencido que vamos a competir bien y el objetivo sigue estando en nuestra mente, por supuesto. La idea es pelear hasta el final, como te decía antes, pero ahora mismo pensando y estando focalizando la atención en lo que nos va a esperar ahí en mí. Increíble, mejor. La llevo siempre aquí en la calle, sí, pero en los sitios de resto me la voy a quitar de momento, luego a ver lo que pasa. No lo sé, seguramente en algunos interiores me la pondré. Yo la llevaré un poquito más, aunque ahora por la calle no la llevo. El que no quiere llevar a la que no la lleve, por supuesto. Si han dicho que puede ir ya sin ella, pues nada. Dos años después nos despedimos de las mascarillas en interiores. El Consejo de Ministros ha aprobado el fin de la obligatoriedad. Un paso más hacia la normalidad, aunque hay excepciones. Centros sanitarios, residencias, farmacias y transportes públicos. En cuanto a los centros de trabajo, el decreto deja la decisión en manos de las empresas. La mascarilla ha sido una compañera inseparable los últimos dos años. Pues bien, 700 días después, nos despedimos de ella en interiores. Damos un paso más hacia la ansiada normalidad. Y hoy, en el Consejo de Ministros de hoy, hemos aprobado un real decreto en virtud del cual las mascarillas dejan de ser obligatorias, salvo en determinadas excepciones. Esas excepciones son hospitales, centros de salud, residencias, farmacias y transportes públicos. En cuanto a los centros de trabajo, la mascarilla no será obligatoria con carácter general, aunque los departamentos de prevención tendrán la última palabra. Tenemos que ir poquito a poco adaptándonos, siendo responsables como hemos sido hasta ahora, que yo quiero hacer hincapié en eso. La sociedad ha sido muy responsable, muy responsable, porque era muy difícil y hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado aquí principalmente por esa vacunación masiva. Y en la calle, ¿cómo han recibido la medida? Estoy deseando que la quite, no me la voy a poner. Con prudencia y sentido común me parece muy bien. Yo, por ejemplo, la voy a seguir llevando de momento, no me fío mucho, hay mucho repunto de casos. En los sitios cerrados sí que me la voy a poner, me parece que es un poco pronto. Igual, donde hay mucha gente, en algún supermercado, en ese tipo de establecimientos, aunque no sea obligatorio. Desde que llevo la mascarilla no he cogido ningún catarro. División de opiniones, incluso en algunos matrimonios. Lo que no me parece muy normal es que en una farmacia sea obligatorio, cuando en una tienda no es obligatorio. Yo le contradigo a él, porque en la farmacia también es un sitio sanitario. Si vas igual porque tienes fiebre a comprar una aspirina o comprar lo que sea, pues también es lógico que te la pongas. Pienso yo, ¿eh? Siempre hemos ido a la farmacia con un catarro y no hemos ido con mascarilla. Sí, pero no había pandemia. Pero no tiene que ver. Uy, que no. No será obligatoria, sin embargo, en ningún caso en los colegios, tampoco para los asistentes a eventos multitudinarios y deportivos. Ahora bien, la decisión final, la responsabilidad, depende de cada ciudadano. Y se lo hemos contado en Página Política, hoy la polémica ha saltado tras conocerse que el gobierno de La Rioja ha contratado como indefinidos a varios cargos socialistas en la Fundación La Rioja 360, la que anteriormente se llamaba La Rioja Turismo. Son Carmen Arana y Francisco Javier Ibáñez. Andreu ha justificado esas contrataciones amparándose en la reforma laboral y asegura que no pregunta por la ascripción ideológica de las personas que considera valiosas para el Ejecutivo. Bueno, yo lo que quiero decir es la valía de las personas. Son personas, una persona ha sido alcaldesa, el otro es alcaldesa, son personas muy formadas en cuanto a la administración. De las 24 personas que hay contratadas indefinidas, no les he preguntado su condición ni su afiliación política, pero podríamos indagar a ver cuál es su afiliación política. Pero no al lugar, son personas responsables, profesionales, extraordinarios y se ponen al servicio de la administración. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. La Rioja ha vivido una excelente Semana Santa con gran afluencia de turistas. Las cifras son similares a las de antes de la pandemia e incluso en algunas actividades han sido mejores que las de 2019. Unos días en los que las tradiciones, la oferta turística y el buen tiempo han traído hasta nuestra comunidad, sobre todo a vascos, madrileños y catalanes. El balance es muy positivo. Tras el parón de la pandemia, la Rioja ha vivido días de intensa actividad turística, tanto en recursos fijos como San Millano el Barranco Perdido, como en la oferta puramente estacional. Para la asistencia de público a eventos típicos de estas fechas, como las tradicionales procesiones o celebraciones de fiestas en diferentes municipios de la región, como es Mercaforum en Calahorra, Día del Ajo Asado de Arnedo, las Aleluyas de Escaray o los Judas de Alfaro. Y es que el sector ya lo avisaba. Muchas reservas y finalmente una magnífica Semana Santa Riojana, alimentada sobre todo por los turistas de la comunidad autónoma vasca. Los establecimientos hosteleros de toda la geografía rejana también han contado con reservas completas casi todos los días. Señalar que la procedencia de nuestros visitantes sigue siendo prioritariamente madrileños, vascos y catalanes, pero que también hemos detectado un fuerte aumento en valencianos y navarros. Estos datos nos hacen ser optimistas y nos impulsan a seguir apoyando al turismo como elemento tractor de nuestra economía. Un balance acompañado de otro porque ha acabado la Semana Santa y también la temporada en Valdezcaray, con cifras igualmente muy positivas. Respecto a datos concretos, podemos confirmar que esta temporada 2021-2022 la estación ha registrado 89.956 visitantes, datos de antes de la pandemia. El gerente de la estación asegura que ahora se trabaja para poder ofrecer algún recurso turístico y deportivo en Valdezcaray durante los meses de verano. La presidenta del Gobierno de La Rioja, acompañada del consejero de Servicios Sociales, ha conocido hoy de cerca el trabajo que realiza la asociación Inca. Conchandreu y Pablo Rubio han visitado las instalaciones de Logroño y comprobado cómo se desarrollan algunos programas, entre ellos los cursos de español para inmigrantes con servicio de guardería, el programa Conéctate Seguro para la Prevención del Maltrato en Redes Sociales y la Aceleradora de Empleo. El año pasado la asociación realizó 2.450 atenciones y en lo que llevamos de este ya acumula 1.700. Hemos abierto nuevos programas, como puede ser todo el tema del emprendimiento y todo el tema de la atención a la prevención a través de las nuevas tecnologías y el ámbito tecnológico, lo cual nos está dando nuevos escenarios para poder desarrollarnos y seguir creciendo. No solo en Logroño, sino también en el centro que tenemos en Aro, y hacemos ya acciones puntuales en Calahorra, tenemos una pequeña acción puntual en Arnedo y vamos a comenzar después en breve en Santo Domingo también. Me hubiera gustado hacer esto antes, pero desde mi elección, por desgracia, esto fue imposible debido a la pandemia. Vuelven los intercambios de jóvenes entre DAX y Logroño, una relación interrumpida por la pandemia que ha cumplido ya 62 años y que al fin se ha retomado. Tras la visita la semana pasada de decenas de logroñeses a la localidad francesa, hoy el alcalde y la corporación han dado la bienvenida a los casi 60 chavales franceses que pasarán estos días en la capital de La Rioja. Primero se han reunido los responsables municipales de ambas localidades, Logroño y DAX, hermanadas hace ya 62 años, y después foto y recepción a los casi 60 estudiantes franceses que tras la pausa de la pandemia han reanudado este viaje de ida y vuelta. Lo subrayaba el alcalde de DAX porque su localidad acaba de acoger a su vez a decenas de jóvenes logroñeses en un intercambio que hoy comienza en Logroño. Ahora mismo hay 57 chavales y jóvenes de DAX en Logroño y también van a tener la oportunidad de disfrutar durante esta semana de Logroño y de diferentes actividades y por lo tanto lo que hacemos es retomar ese hermanamiento que ya cumple 62 años con la ciudad de DAX que nos vincula tanto y que nos permite esa experiencia que para muchos jóvenes de la ciudad es única y siempre la recuerdan con mucho cariño y mucho afecto. Se alojan con familias de la ciudad y tienen por delante una intensa agenda de actividades lúdicas y culturales desde hoy y hasta el sábado. Van a desplazarse a Tierra Rapaz, van a poder disfrutar de algunas actividades vinculadas con la cocina, van a hacer un tipo de juego Masterchef, van a poder disfrutar también de diferentes actividades dentro de la ciudad, conocer la ciudad. Este intercambio con jóvenes estudiantes comenzó en 1980 y se tuvo que suspender en 2020 y 2021 por la situación sanitaria mundial. Y seguimos en Logroño para contarles que ya está abierto el plazo de inscripción en las escuelas infantiles municipales. En total, los cuatro centros, Casa Cuna, El Arco, El Cubo y Chispita, ofrecen 437 plazas para niños de 0 a 3 años. Las tarifas correspondientes a los servicios educativos y de comedor prestados en cada una de las escuelas infantiles municipales están financiadas a través del programa del Bono Infantil del Gobierno de La Rioja. Los interesados disponen hasta el 2 de mayo para presentar su solicitud. En total, habrá 437 plazas para menores de entre 0 y 3 años en las escuelas infantiles Casa Cuna, El Arco, El Cubo y Chispita. La inscripción se realizará en cada uno de los centros dentro de su horario de apertura. Solo en el caso de la escuela infantil Chispita, esta destinada alumnado de 2 a 3 años se llevará a cabo en el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Logroño tras solicitar cita previa. Estoy convencido de que vamos a competir bien y el objetivo sigue estando en nuestra mente, por supuesto. La idea es pelear hasta el final, como te decía antes, pero ahora mismo pensando y estando focalizando la atención en lo que nos va a esperar ahí en Vigo. Esta victoria nos acerca muchísimo a nuestro objetivo, nos lo deja casi ahí diríamos ya al medio conseguido. Son las reflexiones de los tres entrenadores de los tres conjuntos riojanos que militan en primera federación de cara a esta recta final de la temporada. Y una vez que la sociedad ha asegurado la permanencia, son Unión Deportiva Logroñés y Calahorra los que más se juegan en estos últimos seis partidos. Y los dos tienen el playoff entre sus objetivos, aunque por el momento son los de Aguilar los que disfrutan de ese billete para pelear por el ascenso. La Unión Deportiva Logroñés es quinta y ocupa en este momento la última plaza que permitiría pelear por ascender a segunda división y ello a pesar de la derrota en el Sardinero. Los blanquerrojos no fueron capaces de cortar la buena racha del Racing de Santander y un tempranero gol decantó el partido. Los de Albert Aguilar tuvieron sus oportunidades, pero no la supieron aprovechar. Aquí lo que suman son los goles y ellos han tenido el acierto en el minuto uno y a partir de ahí no hemos tenido el acierto porque hemos tenido nuestras opciones, pero no hemos sabido aprovecharlas. No hemos estado acertados en la finalización, en el último pase, en ese último tercio de campo. En el segundo tiempo el equipo ha salido un poco precipitado, no hemos podido jugar a lo que nosotros queríamos. Nos ha costado darle continuidad a la que hemos tenido la última media hora de la primera parte y a partir de ahí ha sido más complicado, pero bueno, también hemos tenido nuestras llegadas. Tras el partido del Racing de Santander, esta jornada la Unión Deportiva Logroñés se las verá con otro Racing, esta vez el de Farrol. Llega a las gaunas este sábado el cuarto clasificado en un choque que se presenta crucial para el bloque blanquerrojo. Estoy convencido de que vamos a competir bien y bueno, el objetivo sigue estando en nuestra mente, por supuesto. Un partido en el que el cartero del filial, Dad Zamp, seguirá bajo los palos por la lesión de Serantes. El Calahorra también se ha metido en la pelea por el playoff. La victoria de los rojillos ante el Valladolid ha permitido a los de Eduardo de Ocampo encarar los últimos seis partidos de la temporada con un objetivo claro. Acabar la competición entre los cinco primeros puestos de la tabla y luchar por el ascenso a segunda división. Un reto que pasa por ganar esta próxima jornada en Vigo. El Calahorra no baja los brazos en este final de temporada y ante el Valladolid B lo volvió a demostrar. La victoria por 2-1 ante el filial Blanquirioleta permite a los de Ocampo ver este tramo final de campaña con otra perspectiva. Un triunfo muy trabajado que vino a ratificar el carácter competitivo de los de la Rioja Baja. Y aunque no nos impulsará, nosotros no nos vamos a dejar ni un minuto de pelear hasta que el día 26 o 29 de mayo el árbitro pide el final. Vamos a pelear porque llevamos la camiseta del club deportivo Calahorra y aquí hay que dar una imagen de lo que es este club. Y de fortaleza, de pelear cada minuto y eso, sea cual sea el resultado, siempre va a estar. Con este triunfo el Calahorra es octavo y en una distancia de 5 puntos con el quinto clasificado que es la Unión Deportiva Logroñés. Y por el medio 18 puntos en juego y el escollo más inmediato llevará a la próxima jornada a los de Ocampo a Vigo para medirse al filial del Celta. La idea es pelear hasta el final como te decía antes pero ahora mismo pensando y estando focalizando la atención en lo que nos va a esperar ahí en Vigo. Un Celta Ben que es cuarto y que es uno de los firmes candidatos a meterse en el playoff. Más relajado se presenta este último tramo de la temporada para la Sociedad Deportiva Logroñés. Los de Raúl Llona ya pueden respirar tranquilos tras dejar esta pasada jornada prácticamente sellada a la permanencia. La victoria en las gaunas ante el Rayo Majadahonda sitúa a los rojo y blancos a 6 puntos de la zona peligrosa de la clasificación. Un triunfo ante los madrileños que permitió a los riojanos dejar atrás una dinámica de 5 partidos sin ganar. Esta victoria nos acerca muchísimo a nuestro objetivo, nos lo deja casi ahí diríamos ya al medio conseguido a falta de estas 6 jornadas. Y bueno, pues vamos a ver si ahora el equipo es capaz de seguir con esa confianza. Los que tuviéramos esa presión de decir, bueno, se está complicando la situación, porque la verdad que creo que siempre hemos estado muy tranquilos en ese sentido. Porque los equipos de abajo alguna vez pensábamos que tenían que ganar, que no era normal con la igualdad que hay en esta liga, pues que hubiera esas distancias. Entonces ahora yo creo que era más real y siempre hemos tenido la confianza en el trabajo que venía haciendo el equipo. Y hoy nos vamos a despedir con una propuesta cultural. Se trata de la exposición de la cabeza a los pies. Se puede visitar en el Museo Burtz y en ella se pueden encontrar obras de artistas como Fernando Botero o Andy Warhol. Y está centrada, como su nombre indica, en la representación del cuerpo humano a lo largo de los últimos 150 años. Lo hace en todas sus manifestaciones artísticas, desde el costumbrismo académico de finales del siglo XIX hasta el arte actual, pasando por las vanguardias clásicas o el arte conceptual. En total, más de 140 obras de 100 artistas que permanecerán en el Museo Burtz hasta principios del próximo año. ¡Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR! ¡Gracias por su confianza! Y sigan en la compañía de TVR! ¡Gracias por su confianza! Gracias.